Con el twist de mi colegio A cantar y bailar, a bailar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tis enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al tis lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Me he hecho esta muy clara, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist, twist, campeonato fin de curso Twist, twist, campeonato del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, a copas del mismo tercio Twist, twist, profesores y estudiantes a copas del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tis enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al tis lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Me he hecho esta muy clara, amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist, twist, campeonato fin de curso Twist, twist, campeonato del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, a copas del mismo tercio Twist, twist, profesores y estudiantes a copas del mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Vamos, a bailar todos los pies Bailar el twist Venga, vamos allá Vamos a bailar Con el twist de mi colegio